A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo calculada de opción múltiple dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al bloque ajustes, banco de preguntas, preguntas, seleccionar la categoría donde vas a crear la pregunta y por último pinchar en el botón crear una nueva pregunta. En este caso selecciona el tipo calculada de opción múltiple. Al entrar comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación pone el nombre de la pregunta. En el texto de la pregunta puedes poner lo siguiente. En el enunciado podemos definir variables. En este caso van a ser l y w. Moodle va a llamar a estas variables comodines y siempre van a tener que ir entre llaves. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer en esta casilla o más adelante. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez estés revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. A continuación seleccionamos dentro de las opciones solo una respuesta correcta. Barajar respuestas es una opción que aparece marcada para que éstas aparezcan en un orden distinto a cada uno de los alumnos. A continuación debes especificar una fórmula para cada respuesta. Una de ellas será la verdadera. A continuación vamos a definirlas. Las respuestas se definirán con el siguiente patrón. Abre llave, igual y comenzamos a poner la fórmula. En este caso la variable l por la variable w. Cerramos la llave y este sería el patrón de respuesta correcta. Nos lo vamos a copiar. Al ser la respuesta correcta indicaré que la calificación será de un 100%. Los decimales los dejamos como están y la retroalimentación también. Vamos a poner las siguientes posibles respuestas. Pegamos la fórmula anterior y le cambiamos el por por un dividir. Como no es la respuesta correcta la vamos a dejar en ninguno. Recuerda que este tipo de preguntas, al igual que las de opción múltiple, tienen la posibilidad de poner al alumno puntuación negativa. Esta puntuación negativa aparecerá de la mitad del desplegable hacia abajo. Ponemos la tercera posible respuesta, le quitamos el por y le ponemos un más. Y por último, otra posible respuesta será, le quitamos el por y le ponemos un menos. La siguiente sección que aparece se llama retroalimentación combinada, donde podrás darle una información al alumno que también le saldrá una vez haya terminado el examen, en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas, se mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, se mostrará el texto del centro. Y por último, si no ha acertado ninguna respuesta, se le mostrará el texto de la casilla final. Entramos en la zona para configurar los múltiples intentos. Recuerda que este área solo tendrá validez cuando estés configurando un tipo de examen en el que permitas reintentos por preguntas a los alumnos. Tendrás que especificar la penalización por cada intento incorrecto, eligiendo el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento, acumulará una puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Los dos cuadros de texto que aparecen a continuación son las pistas. En función del número de pistas que le des al alumno, podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrás reintentar esta pregunta dos veces. Por cada reintento será penalizado con la penalización escogida en el apartado anterior. Pincha en el botón Guardar cambios. En la siguiente pantalla, como no tenemos un conjunto de valores para los comodines previos, selecciona para cada uno la opción Usar a un nuevo conjunto de datos compartidos. Deja la opción No sincronizar y pulsa Siguiente página. A continuación debes definir el rango de valores sobre los que van a estar los comodines cuando generemos el conjunto de valores posibles que pueden tomar. Por ejemplo, para la longitud pondremos un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 100. Para la variable W pondremos un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 100. En la parte inferior, en el apartado Agregar ítem, selecciona el número de conjunto de valores posibles que quieres que tomen las variables definidas. Vamos a seleccionar 20 y pulsamos en el botón Agregar. De esta manera tendrás 20 ejemplos distintos de la misma pregunta para mostrar a los alumnos que hagan el examen. Al final de la página, te muestra el valor 20 del conjunto generado, apareciendo las 4 posibles respuestas que tiene nuestra pregunta. Para guardar la pregunta debes pinchar en el botón Guardar cambios. Si quieres ver el resultado de la misma como quedaría en el examen, pulsa en la lupa que tienes a la derecha. En esta nueva ventana aparece una vista previa de la pregunta, con el nombre de la pregunta, el enunciado y las 4 posibles respuestas. Si te fijas, aparecerán sustituidas las variables del enunciado por los posibles valores que hemos generado. De la misma manera, con las fórmulas definidas en cada una de las opciones, te aparecerán al alumno sustituidas por los valores reales.